Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia de Krav Maga. En esta clase vamos a ver unas cuantas patadas diferentes, el uso de esas patadas en Krav Maga. Así que espero que lo disfruten, espero que le pongan un like y no se olviden de compartir esta información que es importante. Krav Maga 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 Gracias. 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 Exercise. Gracias. Rest. Exercise. Gracias. Rest. Gracias. Exercise. las Gracias por ver el video. Rest. Gracias. No, no, no. Exercise. No, no. No, no. No, no. Rest. No, no. Exercise. Exercise. No, no. 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 Rest 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ready? 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 Exercise Ready? Ready? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No toca la pierna. Gracias. Rest. No toca la pierna. Gracias. 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 Gracias.